Yo vengo y vengo a tirar una bomba acá. ¿Puedo decir algo? ¿Es bueno? Escribí a alguien de acá y nunca me respondió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué? ¿Para hacer una nota? No, precisamente para hacer una nota. Pará, pero pará. Si nunca respondió no está tan mal. Pero yo hubiese sido que responda mal. No, o peor es que te clavan el visto, ¿entendés? ¿Ah, te clavaron visto? Pero vos le mandaste un mensaje. No sé, vos sabés, porque yo te mandé un mensaje. ¿A mí? Yo no estaba transpirando y dije, no vuelvo a dormir. Pará, yo me tranquilicé cuando dijo, cuando dijo, pará, cuando dijo no me contestaron. Pará, cuando dijo no me contestaron, dije, bueno, casado, casado. Yo cuando dijo, peor que te clave en el visto y me miró, dije, yo te clave visto. Tengo que ver en eso. ¿Yo te clave visto? Pará, pará. Hay que revisar, hay que revisar ahí. Bueno, el visto es normal. Pará, pará, pará. Pero cuando lo miró él y le dijo, yo clave. Pablo. Ah, por redes sociales, no. Pero si es por redes sociales, no, no. ¿A gente, te gusta Pablo un poco? No, no, era el... No, pará, no, no compliqués. Pará, pará. Pará, vamos a profundizar. Playá, playá. Era el tema cuando había sido de las papitas. Sí. Y cada vez que veía ese video me lo ponía y lo escribí y le mandé un mensaje. Obvio que seguramente capaz me lo quería levantar. Habla bien de Pablo, habla bien de Pablo. Pará, pará. ¿Qué decía el mensaje? No, no, decía, no sé, qué sé yo, capaz que estaba un poco emborracha. Está muy bien que le hagas escrito. No, bueno, te agradezco, mirá, te agradezco. Perdón, pero quiero saber qué decía. ¿Fue un halago? No sé si fue un halago, capaz que traté el mensaje. Pará, 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 el mensaje dijo que le gustaba, recién lo dijo en el estudio. Ahora, yo voy a defender a mi amigo. Está muy bien. Mi amigo está en pareja. Claro, está muy bien. Mi amigo está en pareja. Y el tipo cuando está en pareja reacciona de esa manera. A veces está para no meterte en quilombo. ¿Estamos de acuerdo? No, capaz de hacer un halago y lo lees y te decís gracia, no sé qué, pero... No, 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 no tiré al halago. No tiré al halago. ¿Cómo se pasó? Pará, yo tiro las partes. Me parece perfecto que ella le haya escrito si le gustó. No, es que no tiré al halago, de verdad. Fue un mensaje que le mandé. ¿Quién sabe que le mandé un mensaje? ¿Por qué? La verdad que... Ni sabía si él estaba en pareja o no. Es que no le mandé un mensaje como tiroteándolo. Le mandé un mensaje porque me cagaba de risa con el video. No, 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 te agradezco. Dijiste por dentro, dale, Pablita, te lo comiste de otra, no me contestás el mensaje. No, me mardeaste. No, era algo... Cada vez que te diste, ahora ya sé que ponerme en tu video y caerme de risa. ¿Qué es eso? Ay, Pablo, no le dijiste gracias. En la tristeza te buscan. Pará, es un halago re lindo. Por eso te digo. No, 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 no. Ponele un tema. Sí, dale, cántale una canción ahora. Pablo, ponele un tema, dale. Ponele un tema. Porque no te estabas queriendo levantar y le clavaste visto, no le dijiste ni gracias. Algo que sea relacionado con el visto. Ponele, tirazo, muchas gracias. Y a raíz de esa contestación venía otro. ¿Estás para que te explique el clima? ¿Entendés? No, no, ya quedaba ahí. O sea, él me respondió. Bueno, ya quedaba ahí. No sé, nunca ya estaba. No, no, pero, Pablito. Yo te agradezco. Es una pregunta, Pablo. Es lindo el halago, pero. Es una pregunta. Es un tipo que tiene muchos seguidores y debe tener muchos mensajes en momentos cuando fue lo de Papito, de su historia. Pablito tiene como 200.000 seguidores. ¿Tesea muchos mensajes? Real, te lo digo. No, igual en ese momento no tenía muchos seguidores, ¿no? O sea, tenía 40.000 seguidores, ponele. Ahora la rompe. Con 40.000 seguidores y lees los mensajes. Te llegan muchos mensajes reales, te lo pregunto. Sí, pero no sé, ¿viste? Se puso colorado, chicos. Se puso colorado. Se puso colorado. Lo va a componer. Ah, le va a componer. No se va a componer. La que me está tirando. Yo te doy letras, yo te voy dando. Ahí va. Te clavé el visto. En realidad es lo que quería. Nina. Te clavé. Nina. No tiene... Pará, pará, pará. Escucha, pará. Escucha cómo empezó. Nina tiró. Ya empezó mal. Nina. Nina. ¿Qué nada? ¿Quién te...? Nina. Una, dos, digo Nina. Nina, Nina. Nina. Y aparte, si le habrás tocado la guitarra a Nina, dale. Ah, qué boludo. ¿Y también le tocó a él? ¿Qué estamos haciendo? Por favor, me estoy poniendo nervioso. Me has clavado el visto. No, ¿viste? Es lo que quería lograr, de que te pongas nervioso. Sí, Nina. Igual lo que se les frunció el culo a todos. Dije, alguien me clavó el visto. No, todo bien, Dios. Y le dije, yo mandé un mensaje de acá. La cara de preocupación. Ah, no, pero nadie te había contestado. No, yo cuando era este... Pará, pará, pará. ¿Nadie contestó? Dejame decirte algo. Para mí se pusieron... Yo no sé, espero que nadie responda nada. No, no. No, no. Se pusieron nerviosos porque... No, te digo algo que yo no clavó el visto. Si miro, contesto. Yo los vi a todos muy tranquilos, ¿eh? No, pero capaz que... Para mí no se... Anto no es fiel. Sí, es más o menos. Acá mirando a la señorita digo, ¿qué habla? No, 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 tranquilo. También es fiel como diciendo, era yo y lo empezó a mirar a Pablo. Dijo, bueno, ya está. Capaz no sabía, mirá lo que te digo. Capaz no sabía, me responde mensaje, mirá lo que te digo. No, 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 no. Yo quiero saber si te dicen para ir al Bailando, ¿qué onda? ¿Te gustaría? No.